Tiembla de nueva cuenta el barbas piojosas y es que amigas y amigos el presidente López Obrador no se la perdonó y lo echó de cabeza porque este mezquino hizo un negociazo mayúsculo con Acapulco. Una noticia que obviamente está dándole la vuelta a las redes sociales en un momento donde otro personaje que también pues es vinculado por pasarse de rosca se une a Movimiento Ciudadano. Hay un cochinero que han tratado de ocultar estos señores amigas y amigos y hoy el presidente pues los pone en la cuerda floja. Nos recuerda el por qué estos mezquinos se fueron al basurero de la historia y las y los mexicanos estamos apoyando a la transformación. Quien no recuerda la famosísima playa Punta Diamantes, el negociazo que hizo Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Pues el presidente López Obrador de nueva cuenta lo mostró, dejó en evidencia cómo estos señores se repartieron las tierras de nuestro país y lo único que hicieron fue privatizar todo y sacar negocios, hacer negocios jugosos con extranjeros y con sus cuates. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente porque obviamente barbas piojosas ya salió a rebuznar. Veamos el video. Se da esto de Punta Diamante y el gobierno de Guerrero le entrega, le facilita la entrega de terrenos a Diego Fernández de Ceballos. Posteriormente, entre otros favores, con ciertas sesiones, viene la elección del 94. En el 94, lamentablemente asesinan a Luis Donaldo Colosio y entra de candidato de Ernesto Zedillo y es candidato del PAN, Diego Fernández de Ceballos, y por parte de nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ya Diego ya formaba parte del salinismo como política. En el debate presidencial, Diego se le lanza con todo al ingeniero Cárdenas. Y con el apoyo de los medios, Diego se va a las nubes, al grado que sube más, llega a posicionarse mejor que Zedillo. Porque todo el mundo estaba eufórico con Diego. De repente desaparece Diego y ya no hace campaña, no se vuelve a saber de él. Para que Zedillo se mejore y el aparato del régimen lo vuelva a situar por encima de todo. Viene la elección, ¿quién gana? Zedillo. ¿Quién es el primero en levantarle la mano a Zedillo? Diego. Bueno, para entonces ya los terrenos de Playa de Diamante ya los habían entregado a Diego. Ese era un tiempo de Acapulco. Pero de eso no, no sé. Ahora son defensores de damnificados, pero es pura hipocresía. Pura hipocresía. Nada más que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Pues ahí está familia lo que dijo el presidente López Obrador explicando cómo arreglaron esa elección y cómo también pues estudiaron involucrados estos prianistas. Uno de los personajes que también se hizo muy famoso por Acapulco y Tulum es nada más y nada menos que Roberto Palazuelos que ahora resulta, amigas y amigos, pues ya se va a Movimiento Ciudadano. Este señor que admitió haber acabado con la vida de varias personas, pues ya se registró, se afilia a ese partido naranja desde hace tiempo, ya se hablaba que iba a competir, no se le hizo, iba a competir por Quintana Roo, pero por esa situación que se hizo viral, de que acabó con la vida de las personas, pues simplemente no pudo participar, pero ahora se va a apuntar para ser senador de Movimiento Ciudadano. Veamos el video. Gracias, señor presidente, señor coordinador, senador Pech, señor delegado nacional Jacobo, aprovechando la reunión de este instituto político y viendo a todas las amigas y amigos reunidos, quiero pedir una petición al señor senador. Permítame tomar el pie, quiero entregarle mi cédula de afiliación al partido para convertirme en un militante del partido. Estoy, estoy, estoy convencido que desde este partido es un gran momento para defender las instituciones, para defender la separación de los poderes y para defender las libertades de los ciudadanos. Gracias, señor presidente. ¡Abo! Gracias. Muchas gracias, Roberto. Felicidades por esta decisión. Muy contentos de recibirte. Y vamos a ver. Gracias. Pues ahí está, amigas y amigos, el presidente obviamente habló de esto, ya dejó el Hotel VIP por incursionar a la política, y el presidente habló sobre él, la verdad es que es una persona que se ha hecho de fama por sus escándalos, que porque era muy cercano a Luis Miguel, que porque este hacía viajes, era amigo de los hijos de los expresidentes, por eso se hizo de los expresidentes, que por eso se hizo de los expresidentes, que por eso se hizo de los expresidentes. Y por eso se hizo famoso ese señor, se hizo de propiedades allá en Tulum a la fuerza, tiene varias denuncias en su contra a lo largo de su vida. Pues ahora escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador. Pues no opino, porque hablamos y la verdad estoy convencido de que la gente está muy consciente. Si acaso lo que tenemos que procurar es informar más, que se haga realidad el derecho a la información, porque hay muchas cosas que la gente desconoce y que los medios ocultan, muchísimas cosas. Pues no opino, porque hablamos y la verdad estoy convencido de que la gente está muy consciente. Si acaso lo que tenemos que procurar es informar más, que se haga realidad el derecho a la información, porque hay muchas cosas que la gente desconoce y que los medios ocultan, muchísimas cosas. Pues no opino, porque... Pues ahí está familia lo que dijo el presidente López Obrador y al final ustedes qué opinan, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.